Gustavo, está corriendo a la silla, ahora está acomodado... ¡La corra, la corra, la corra! ¡FAZ DABUDO! ¡GUSTABUDO! Impresionante No nos vemos así, del año 86 Bueno, en un ratito vamos a escuchar lo de Midnight que trajeron Trajimos un CD de los Pies de Midnight, mi amigo nuestro, Maurito Un saludo, colega, aparte productor de seguros Muy buena persona Vamos a ser el expulsado Festy Rock 10 bandas en 10 minutos Cada banda va a tomar 10 minutos Midnight, Bacorales Bastardos Sigamos, da la lista Los pibes que tocaron el otro día en el Caribe 10 distintos Faltan 6 Aliado, quedan 5 Bueno, mira cuando toca la fiesta Comando Bermejo Comando Bermejo Comando Bermejo Comando Bermejo Comando Bermejo Comando Bermejo, una banda que hace cover De 12-14, hace cover El Río Bermejo pensé que hablaba También ya Charlie Berman Para algo Bermejo es punto, decime la posta Para la posta Usted sabe, yo te voy a comentar algo Y viene todo Algo tiene que ver con todo Todo tiene que ver con todo Una noche estaba en café La flor Y viene un colega Y hablando de otro colega Dice ¿Vos sabés qué será? ¿Quién por vos? No, viene un colega Y me muestra a otro colega Y me dice ¿Vos sabés que es gay? A mi no me importa el carajo lo que hace Es lo que yo digo siempre Y lo que he dicho siempre Así que durante los 11 años que estuve acá Y siempre que estuve con alguien en la radio Nunca se habló Ni de chismerío, ni de puterío Ni nos metimos en la vida privada de nadie Entonces Que uno sea o lo que no sea Es cuestión ¿Qué? Esperen que me han puesto un cartelito Se informa que... No se vuelva loco Gustavo, tenemos un tema que se llama Son todos putos El famoso... Podemos cantar son todos putos Porque para nosotros son todos putos Ese tema... Usted sabe que... Desde que se aprobó la ley Esta del matrimonio igualitario O sea, antes de la ley Decir justamente O putos gay Era una palabra ofensiva Aprobaron la ley Y usted en todos los lugares De Fotolog, en Facebook Cumpleaños Che, gay, saludos Eh, putos Que te pases un... Antes era un insulto O una... No se, yo creo que era un... Pero Vermejo era puto No era puto Bravo, es puto No es que vea el bulto, Gustavo El bulto de Vermejo Es... Nunca mejor dicho Sobre bulto nadie no ha escrito Dijo una vez en su tarde Otra cosa Sobre puto no es puto Si o no Que no sea o no Ah, otra historia Porque yo vio No sabía O sea, puede tener cualquier duda De cualquier persona Y la puede errar Y a lo mejor Que se yo Es lo mismo que ahora Por ejemplo, Ford dijo En declaraciones públicas Ahora no es muy chimento De que no es gay Pero que tuvo sexo con hombres Ah, entonces... Lesbiano Puede decir lo mismo No es la foto No es la foto De Juanita Ariane ¿Era el culo de Juanita Ariane O no era el culo de Juanita Ariane? ¿De qué? ¿Cuándo? El anillo de cuero El anillo de cuero El ojo de las milagrugas Ah, no, ni idea Eso no, no... La bicentera de carne El cortachurro El cortachurro El carapelo 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 Se muestra dibujos de Alay, recién la gorra de Navi y una entrada al libro.